La Kisoprano, aquí estamos, sí, en España, 2023, sí, ¿qué piensas tú? Yo no sé, pero te digo qué pienso yo, sí, me siento vivo cada día, no sé, pero tú qué hacías, yo trabajo como puedo, tío, y ¿sabes qué? Yo no olvido dónde empezaba y qué hacía, la estructura es lo que lía, ¿sabes? La vida fácil o difícil, no te digo, cosas no cambian, el mundo es como rabia, mi flow es muy lento, pero yo vivo el momento, intento ser mejor que era, y ¿sabes? No hay era, solo hay momento, que nosotros vamos, hasta luego, como oramos, yo marco gol y espero aquí, los resultados no es importante para mí, mi español to' loco, te digo muchas cosas, pero hay poco, yo no soy de la calle, y no sé qué tú vales, amigos, no me traicionan, pero yo veo dónde están, sí, la cosa es complicada, entre tres momentos que he vivido, yo solo sé que yo soy mi mejor amigo, tan complicado, si también estaba enamorado, pero mi flow es colorado, y blanco y negro, tú sabes, esquivao, está todo clavao, estoy como rao, estoy como pao, hasta luego, intercambiamos, es una tontería, que tú dices aquí, la cosa no va cambiando pa' nada, y tú sabes que tú ves tú aquí, estoy donde puedo, no hay fuego, solo hay hielo, no hay dinero, solo importa lo que tú piensas, las cosas no cambian, pero vendemos.